...se vienen en los billetes... ...se van a ser billetes de 2015... ...de 2015 a mi... ...túnel número 4... ...el primer túnel... ...vuelve para el bronce... ...el primer túnel... ...el primer túnel número 2... ...túnel número 2... ...vuelve al تعler... ...túnel! ... Vamos a ver No le pausa, si, no sé cuándo va a estar el otro Está el viento, viento cruzado Está detonando Sí, está detonando Faltan tres túneles todavía Y no hay túnel